¿Qué es la Vía Grimaldi? Yo estuve fundamentalmente en la Vía Grimaldi mientras estuve desaparecida. Pero hay un día en que me sacaron de la Vía Grimaldi y me llevaron a un lugar que yo por mucho tiempo no supe dónde había estado. Y ahí, digamos, en ese lugar me tuvieron un día entero me sometieron de nuevo a hipnosis y a inyecciones allí y la vida es tan increíble que cuando yo regresé del exilio estando trabajando y siendo editora internacional de la revista Análisis no tenía suficiente dinero para arrendar una casa entonces andaba buscando dónde arrendar una pieza. Y un día me dicen que hay una persona que está arrendando una pieza en la calle Tantos, Macul, por ahí y que quiere que sea retornado una persona vuelta del exilio. Y yo fui y era el lugar donde yo había estado ese día que me sacaron. Entonces yo entré inmediatamente, me impresionó las baldosas que eran unas baldosas bellísimas y una flor de la pluma que había que estaba todo el piso y por debajo a la vez. Y entré y lo primero que vi fue un tremendo piano en el living que mientras yo había estado en el segundo piso alguien tocaba el piano y vi la escalera y la señora que me hizo entrar le dije me permite por favor subir esta escalera y cerré los ojos y me di cuenta que tenía la misma curva y le digo a ella, señora, le digo yo yo estuve aquí prisionera y me dijo sí por eso es que yo quiero que venga gente porque yo me fui al exilio y le dejé esta casa a un corredor de propiedades y el corredor sin saberlo se lo arrendó a la dina. Entonces usaron esa casa también como casa de tortura y ese es el lugar que la gente recuerda como la venda sexy que está en la calle Los Plátanos.